...te enterás siempre de todo lo que pasa con tus artistas en el momento. Ahora hablemos de la consigna. Martes de Urbano, me interesa, tengo mucho para hablar sobre esto. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo. Mirá, te cuento, hoy en los 15 Mejores hablamos sobre los audios de WhatsApp. ¿Cuál fue el audio más largo que recibiste? ¿Y el más largo que enviaste? ¿Sos team escribir o team mensajes de voz a toda costa? Te vamos a leer en vivo y a continuación te mostramos estas imágenes que son excelentes. A ver, cuando me llega un audio de más de un minuto, se pega el... Tan cual, es que sí, ya hoy en día... Cuando también te manda audios explicando lo que pasó... Se prepara, che, se hace sonar los cuellos, los manos... Exacto, las manos, los oídos... Cinco minutos tenía ese audio. Cuando te envían un audio de WhatsApp de cinco minutos. Y hay tanto para hacer en cinco minutos hoy en día. Es que sí, es verdad, el tiempo pasa. Cuando tengo flojera de escribir, soy como así, Leonardo DiCaprio tirando audios para todos lados y para todos tus contactos. Bueno, decinos a ver de qué team sos. Esto principalmente me pone de mal humor. Pero bueno, tenemos un largo programa del día de hoy para poder esplayarnos sobre los audios de WhatsApp. Nos gustan, no nos gustan. Queremos saber todo desde la arroba Quiero Música TV. Arrancamos.